Cambiamos de tema, vamos a hablar del Día del Comercio. El 6 de noviembre o los 6 de noviembre se celebra el Día Nacional del Comercio en homenaje a la gestión realizada por Manuel Belgrano, el general Manuel Belgrano, quien bregó para conseguir la apertura del puerto de Buenos Aires en coincidencia con los reclamos de ganaderos y agricultores que pretendían la libertad para comerciar sus productos en oposición al monopolio existente y a un gobierno colonial absolutista. En virtud de esto vamos a hablar con el titular de la Federación Santa Fecina de Centros Comerciales Abiertos para que nos comente sobre cómo está el panorama en el sector en el marco de esta crisis económica que con cambios, pero aún seguimos viviendo. ¿Cómo estás Diego Tarly? Buenas tardes. ¿Cómo andas Antonio? Un saludo para vos y para la audiencia. Bien, bien, gracias por atendernos. Bueno, Día Nacional del Comercio. Algunos se lo confunden con Día del Empleado de Comercio, no, pero ese es el Día de los Trabajadores, este es el Día Nacional del Comercio. Exactamente, del comercio se viene celebrando y hace un par de años que va celebrando, una conmemoración y hace un par de años que por ahí se le da un poquito más de difusión. Claro, claro, claro. ¿Cómo está el comercio hoy en Santa Fe, Diego? A ver, no nos escapamos. Yo siempre me gusta remarcar que la provincia y más el sur de Santa Fe son todas realidades totalmente distintas de acuerdo a cada localidad. En líneas generales, a pesar de eso, ha habido un mínimo, si se quiere, repunte para los comercios relacionados con las ventas del Día de la Madre. Deben haber visto los números de CAME, que hablaban de un pequeño aumento, digamos, a valores reales con respecto al año pasado, pero no escapa la realidad que este aumento de los sectores y los rubros relacionados con el Día de la Madre arrancamos de un piso muy bajo también, convengamos eso. Y después, cada sector en sí es totalmente disímil y la realidad de una localidad a la otra también. Desde el gobierno dicen que la cosa está reactivando, que hay un rebote. Vos escuchás a los economistas cercanos al gobierno, te dicen el rebote, hay un rebote, un rebote. Para aquellos que no están al tanto, un rebote es cuando sube, es un término más que viene de lo bursátil, ¿no? Cuando rebota la bolsa es cuando sube después de una caída. Bueno, eso es lo que quieren significar ellos, está rebotando, está subiendo, de a poco la economía está empezando a arrancar. Y cuando hay un rebote se supone que ya uno toca fondo para desde allí rebotar, cuando tocaste el piso máximo para volver a empezar, como sucedió después del 2001, por ejemplo. ¿Entendés vos que se llegó a ese punto, tocamos fondo y estamos rebotando o seguimos cayendo? No, a ver, ese fondo fue en junio, julio, según el sector, en nuestra región hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente ahora estamos levemente superior a eso. Hay algunos indicadores que van marcando, llamémosle, y sin tomar partido político, y bandería política, el rebote o la mejora no llega a ser de una significación importante. Te vuelvo a decir, comparado con mitad de año, se está viendo alguna venta un poquito mejor. Igual, volvemos a lo que siempre digo, que el piso del que arrancamos, el piso del que estamos midiendo, es muy bajo. Obviamente, cada sector político, si se quiere, o cada uno por su interés particular, tomará esos valores diciendo que rebotamos y que estamos en una vía ascendente, o que estamos en una situación de meseta. Bueno, eso ya es otra realidad y cada uno tomará los números. No son determinantes al 100% los números y la realidad que uno ve en la calle. ¿Cómo está el comercio? Vos hablás con empresarios de otros rubros también. ¿Cómo está el comercio en comparación con otros rubros? Porque entiendo que el comercio y la construcción eran de los sectores que más sufrieron la crisis. Sí, a ver, vuelvo a reiterarte lo mismo. El comercio es el último eslabón. ¿En qué me refiero? A favor y en contra, en este sentido. Cuando cae el poder adquisitivo, si bien se nota primeramente en el comercio, y más tarde termina repercutiendo en la industria, porque la industria lleva otros tiempos y no va a dejar de producir al momento cero, pero cuando el comercio le deja de comprar al mayorista o directamente a la industria, eso termina repercutiendo en la industria. Cuando se reactiva o cuando se mejora o lo que sea, es al revés, no es inmediato. A ver, primero qué va a hacer el comerciante. No sabe si estamos en una recuperación económica a mediano plazo o qué va a hacer. Y va a vender o se va a achicar en el stock porque no sabe qué va a pasar. No se va a largar a comprar ni se va a largar a hacer inversiones. Y creo que es sentido común y cuidarse, y más con la gimnasia y la experiencia que tenemos en la Argentina, de años. Bien, bien. Por último, los empleados de comercio van a recibir un aumento del 3,75% en noviembre. En otras actividades, los empresarios están pidiendo créditos para pagar sueldos. Entonces, ¿se va a llegar a esto en el ámbito comercial o no crees que es para tanto? A ver, hay comercios que están muy complicados y que no pueden pagar los sueldos que hay hoy por hoy. Pedir un crédito para pagar sueldos, si es financiero, puede tener sentido, pero si el número no da, no termina de ser demasiado lógico. Las paritarias, a ver, vamos a coincidir, creo que con todo, que hay que mejorar el poder adquisitivo de la gente. Eso creo que no hay duda, no creo que haya nadie que tenga dudas de buena fe. El tema es cómo llegamos a eso y cómo son los pasos. Un 3% de aumento y no creo que le cambie la ecuación. A ver, el que no llega a pagar sueldos hoy no lo va a llegar con un 3% de aumento. Y el que más o menos lo puede pagar no va a necesitar salir a pedir un crédito en línea general y sacando casos muy especiales. No va a cambiar, pero bueno, será cuestión de cada caso en particular. Gracias por este contacto, Diego. No, gracias a vos y un saludo a la audiencia, Antonio. Adiós.